Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Sí, la primera vez en, creo, en nueve años que estoy aquí. He vuelto porque, bueno, ya he jugado hasta hace dos años en todo el mundo, hasta Italia, España, Inglaterra, Italia otra vez, y los últimos años en Sudáfrica. Pues nunca tenía tiempo para venir y saludar a todos los amigos que todavía tengo. Y, bueno, ayer hemos estado, hemos llegado aquí, bueno, yo acabo de, bueno, estoy cansado para visitar tantos amigos. Y, bueno, es la primera vez que estamos aquí en el partido, a ver si puedo traer un poco de suerte. Sí, sí, sí. He puesto como un grupo con todo, para no olvidar a uno. Y, bueno, ya casi he estado con todo. Pues, pero, bueno, todos los días, todo el día tenía, bueno, una de ahí, por ahí, y por ahí. No, no, estoy... No, bueno, es bueno para volver. Porque, lo que he dicho, nueve años son largos y ahora estoy, he vuelto a Europa, estoy en Holanda, y tengo más tiempo para venir. Y la próxima vez vengo con mis tres vascos. Tengo cuatro niños y tres son todavía vascos. Pues, tengo que enseñar, bueno, a San Sebastián, donde nací. Y todavía, y he llevado un colega mío, un amigo mío, y está, está, bueno, todo el día, hasta con sus ojos así, porque la gente todavía me conoce y tiene buenos recuerdos. Y, aunque yo también, pues, estos no son dos años que he jugado aquí, o dos o tres. Pues, estos son, bueno, hemos hecho casi historia, casi ganamos la liga, pero, pues, tantos años con solo buenos recuerdos. Pues, bueno, muy feliz. Bueno, no, por supuesto. Y siempre donde juego yo tengo más, bueno, como corazón por el club también. Y, bueno, he seguido el club. Ha sido años difíciles en la segunda. Menos mal que han subido ahora y han hecho bastante bien con las Champions y todo. Pues, pues, en este momento ya han empezado la liga y es, bueno, es solo, faltan muchos, muchos meses y seguramente vamos, vamos a seguir como la semana pasada contra Levante y, bueno, no tengo, bueno, nada más que, bueno, no sé cómo se dice, pero, bueno, como este Moïse, que yo he hablado con mucha gente, que yo conozco a Moïse de Everton, yo te digo, es un muy buen entrenador y seguramente tiene, tiene ya mucha calidad para seguir el equipo y solo para mirar arriba.